El fraude de compensación en el trabajo es un problema grave. Un trabajador que simule o mienta sobre una lesión o un patrón que no tenga o se niegue a ofrecer la compensación requerida son ejemplos de fraude en contra de la ley con serias consecuencias. No lo hagas, no lo permitas, denúncialo a la Oficina de Seguros de California o a la Fiscalía del Condado de San Diego al 1-800-315-7672. Gracias por ver el video.